Yo solo quiero hacerte el amor E ir caminando un rato bajo el sol Y de que un momento a otro te diré Que tengo que dejarte otra vez Pero estaré no juntos hasta el amanecer Yo tomo un tren que sale a la hora dieciséis Hola, salve Radio Roma Futura punto id inicia Dialogando con Latinoamérica Yo tomo un tren que sale a la hora dieciséis Música, información latinoamericana A la parte técnica Lorenzo y Magnífico El super técnico, el superfónico Lorenzo Lotto Dialogando con Latinoamérica Un programa que ha creado y conduce El flaco Alberto Polinori Dialogando con Latinoamérica Programa transmitido en castellano Con flash informativo en italiano Música, programa transmeso en lengua española Con flash informativo en lengua italiana Música, programa transmeso en lengua española Música, programa transmeso en lengua obscureenta Música,hea, chape下 agresa Música, programa transmeso en lengua esta Y ahora nos vamos al aeropuerto de Fiumicino a tomar el avión que nos llevará hacia la parte austral del mundo para realizar nuestro viaje de música e información por las fascinantes y contradictorias tierras latinoamericanas. En Roma hace 21 grados y medio y el cielo está poco nublado. A Fiumicino que se parte. Oh 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 ¡Gracias! Argentina En Baires hace 16 grados y el cielo está despejado Son las 19 Mientras que en la ciudad de Terna, en Roma, es medianoche Hace 23 grados y medio y el cielo está poco nublado ¡Suscríbete al canal! Sí, Miguelito, una noche más Aquí en RadioRomaFutura.it En Dialogando con Latinoamérica Y ahora sí ¡Suscríbete al canal! La información de la Argentina Detienen al hombre que amenazó a hacer volar por el aire a Macri Piden de investigar por traición a la patria a Cristina Kirchner El presidente argentino, Mauricio Macri, se dirigió a Mendoza La ciudad ubicada en la ciudad ubicada en la parte central del país, al pie de los Andes Y el Centro Estratégicos y el Centro Estratégico de Operaciones, CEO, recibió anoche un llamado amenazante por la visita de hoy del mandatario a Mendoza El llamado decía ¡Que Macri, que Macri, que Macri, que Macri, que Macri, que Macri tenga cuidado porque lo voy a hacer volar por el aire! Este fue el intimante y peligroso mensaje El hermetismo oficial sobre esta amenaza creció con el correr de las horas Pero se activaron todos los protocolos de emergencia desde el Ministerio de Seguridad Y de este modo se montó un operativo especial que logró dar con el responsable del llamado Que había sido efectuado desde el barrio Huapes, ubicado en el departamento de Godoy Localidad que forma parte de la Gran Mendoza, es decir, de las localidades que están en torno a la capital mendocina El autor del llamado, según las fuentes, padecería de problemas psiquiátricos En el caso interviene la Fiscalía Especial con el fiscal Juan Manuel Bancalari Y en medio a mega operativos de seguridad El presidente Mauricio Macri llegó en helicóptero al Cerro de la Gloria antes del mediodía Donde participó en un acto de conmemoración de los 166 años de la muerte del libertador José de San Martín Junto al gobernador de Mendoza, el radical de Cambiemos, Alfredo Cornejo Para después dirigirse a Luján de Cuyo, para inaugurar junto al intendente La esperada obra de cloacas para los vecinos del distrito de Pedriel El fiscal Germán Mondes pidió ante la Cámara Federal de Buenos Aires Que se incorporen los delitos de traición a la patria y omisión funcional de perseguir delincuentes En la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidente Cristina Kirchner Y otros exfuncionarios Por encubrimiento a los presuntos responsables iraníes Que perpetraron el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA Moldes presentó el viernes pasado, casi al cierre del horario judicial Un dictamen ante la Sala 1 de la Cámara Federal de Buenos Aires Se trató de la concreción de una estrategia del fiscal En la búsqueda de reabrir la denuncia de Alberto Nisman Sobre traición a la patria Que se configuraría en el caso a acreditarse Que argentinos que ejercían cargos públicos relevantes y otros que no Formaban parte del desafinado coro de lacayos y cortesanos Que suele acompañar los antojos y caprichos del poderoso Y se habrían unido a los enemigos de la República para prestarle su ayuda Así dice el dictamen Y la denuncia de Nisman había sido desestimada por inesistencia del delito En una decisión del juez Daniel Rafecas Y el expediente contra Cristina Kirchner Se reactivó tras una serie de medidas de prueba Ordenadas por el juez federal Claudio Bonadio Quien le solicitó al juez Rafecas Que le envíe el expediente de la denuncia Para sumarlo a la investigación también contra Héctor Timerman Por traición a la patria El ex canciller viene investigado porque en una grabación subrepticia Afirmó que Irán era el responsable de la bomba contra la MIA Y sin embargo firmó con ese país un memorándum Estoy pegando frente al televisor por una noche más Y ahora sí, ahora sí, ahora vamos con la música de la Argentina Y escuchamos al grande grupo Al grupo de vanguardia de Latinoamérica A Soda Estéreo Que era conducido por el grande Gustavo Cerati Y escuchamos de ellos Persiana Americana Se lo dedicamos a Susan Rivas Que nos escucha desde Asunción, Paraguay Para vos, Susan ¡Muy американ! Dios mío who of sweetheart Inalcanzable Yo te confundí Inversible Caso indocable Tus tropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador No tienes que agarrar un bote Sé que te excita pensar Hasta cuando me llegaré Es difícil